Nos presentará también una fantasía de la cueca Con mi vida, para ti, mi vida, para que no llores Rafa, sufre, malda, mujer, escala, te juro con ella Que te lo amare, pero mucho más Déjame que te llame la consentida Porque no consigues vivir la conmigo en mi vida Porque no consigues vivir la conmigo en mi vida Y no tu cariño, tu idolatría Y después mi pasión, mi vida, de noche y vida Déjame que te llame la consentida Que eres la consentida Amor de amor Te conmigo, te doy, mi vida, para que no llores Que eres la consentida Amor de amor A lo que voy a decir Yo te lo digo Donde quiera que vayas Y después mi pasión, mi vida, para que no llores Clipas, que verse a flora y fauna Distinta costumbre Con ese misterio propio de ser el último rincón de la tierra Que bellos bailes se despliegan en tus distintas zonas Hoy quisiéramos verlos Y para ello, el quinto año B A cargo del profesor Ariel Peñairillo Los hará pasear por Chile Y recorrer sus distintas zonas de norte a sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video